Ah, me la conozco en tu cuerpo Y tu gloria de sangre en el mar Se duele y me duele al mar Tu gloria de sangre en el mar Se duele y me duele al mar Tu gloria de sangre en el mar Se duele y me duele al mar Tu gloria de sangre en el mar Se duele y me duele al mar Tu gloria de sangre en el mar Se duele y me duele al mar Tu gloria de sangre en el mar Tu gloria de sangre en el mar Tu gloria de sangre en el mar Algo está pasando Tu gloria de sangre en el mar 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 avanza lo siento avanza 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 todo lo siento avanza todo lo siento adorando avanza 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 Yo quiero de que tú proclames una palabra Yo quiero de que tú comienzas a proclamar Yo quiero de que tú le ofreces un poquito a la alabanza Yo quiero de que tú comienzas a ser lengua Yo quiero de que tú proclames al Señor Que si el mal que está en el pie caiga Que el rubito que está tomando las armonitas Caiga, que es cruzada Que los malos de menos ya no caigan en el dedo de Jesús Que es cruzada Que caigan todos vivos en el ronino Que es cruzada A mí no me importa el rango A mí no me importa la altura A mí no me importa su cruzada A mí no me importa el rango 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, yo quiero de la vida más de tu hermano al cielo. Aleluya. Madre puede entender la presencia del Señor. Aleluya. Yo quiero de que tú te pongas en tu unión en este lugar. Aleluya. Yo entiendo de que tú viniste en este lugar cuando el Señor. Yo entiendo de que tú viniste a bloquear a algo en este lugar. Yo entiendo de que tú viniste a ser violento. Aleluya. Dice la familia que el reino de los sueños ha encantado. Aleluya. Y somos los violentos y lo vamos a matar. Aleluya. Yo quiero de que tú le preguntes al hermano que está a tu lado. Tú eres violento. Dime, ¿tú eres violento? Aleluya. Pero díselo como autoridad. ¿Tú eres violento? Aleluya. Si tú eres violento, ayúdame a bloquear más la presencia del Señor en este lugar. La presencia de Dios la traje el indicador. La presencia de Dios la traje yo. Ni tú ni yo ni le decimos al Señor, tú vas a descender. Aleluya. Tú y yo no le decimos al Señor, tú te vas a mover obligatoriamente. Aleluya. El Señor te sigue. Y el Señor te quiere mover. Dice el Señor, yo te quiero mover. Dile a mi pueblo que me dejes entrar. Aleluya. Yo quiero de que tú no dejes entrar en este lugar. Aleluya. Yo quiero de que tú no dejes entrar en este lugar. Levanta tu mano. Aleluya. Deja de entrar. Dale la bienvenida a Dios mano. Aleluya. Santo se roba el Señor. Aleluya. Aleluya. El trajado. El trajado. ¿Cuánto creen que la mano se movirá en este lugar? ¿Cuánto creen que algo grande sucederá? Aleluya. ¿Pero cuánto creen que algo sucederá en este lugar? Aleluya. Algo grande va a acontecer en este lugar. Démosle la bienvenida al Señor. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén, amén, señores, hermanos. Estar feliz, estar juntos y amonía. Aleluya. Estar feliz, cumplido, amonía, sabiendo de que Cristo viene y que no queda poco tiempo en esta tierra. En una venta que no se fue purista. El Señor nos prestó en esta tierra por para que prediquemos el Evangelio. No para que estemos sentados. Es para que ataquemos. Es para que Satanás anda como león de un viernes viento aquí en que morar. Y si tú no estás, aleluya, en el fuego de la chiquina, te van a comer. Aleluya. Porque el que esté tibio para el cielo no vendrá. Aleluya. Apunta a su amor enorme del Señor. Si tú no tienes un viernes viento y un viernes viento, entranlo. Porque pronto se escuchará la palpeta del Señor. Pronto escucharíamos que Cristo viene. Pronto escucharemos. Aleluya. La palpeta sonar. Y lo que está todo tiempo en esta tierra. Aleluya. Señores, vemos. Señores, pasa. Y señores, viene. ¡Gracias!